... Prohíben salir del país al ex jefe de gabinete de Scioli. Lo dispuso la jueza platense Marcela Garmendia y dictó la inhibición de bienes por 15 millones de pesos. Alberto Pérez está imputado por su puesto lavado de activos mediante la utilización de facturas truchas durante 2014 y 2015. La medida también alcanza a Walter Carbone, ex subsecretario administrativo de Pérez, el dueño del dragón que escondía una caja fuerte en el parque de su casa. Preparan un masivo velatorio a las víctimas del accidente aéreo de Medellín. En medio de un dolor interminable, Chapecó continúa con los preparativos para recibir y homenajear a las víctimas de la tragedia aérea en Medellín, en la cual murieron 71 personas. Concluida la identificación de todos los cuerpos en Colombia, se prevé que mañana arriben a Brasil para ser velados en el estadio de Chapecoense, donde se espera que asistan alrededor de 100.000 personas. Frenéticas negociaciones por los cambios en ganancias. El oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo en los cambios en el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias cuando faltan pocas horas para el límite de firmar el dictamen en comisión. De continuar con las diferencias, cambiemos y la oposición podrían llegar al recinto con 7 proyectos diferentes a la hora de votar la próxima semana. Malcorra expresó sorpresa y molestia al titular de la OEA por su reclamo por Milagro Sala. La canciller argentina se comunicó con Luis Almagro y le mostró su malestar luego de que el titular de la OEA publicara una carta enviada a Milagro Sala. En el texto, Almagro pedía la inmediata liberación de la líder de la Tupac Amaru, detenida desde enero. Tanto la UCR como legisladores de Cambiemos cuestionaron duramente a Almagro. La recaudación de noviembre creció un 40%. La AFIP comunicó que durante el último mes la recaudación tributaria fue de 182.000 millones de pesos, que representa un crecimiento del 40,8% respecto del mismo mes del año pasado. Entre enero y noviembre de 2016 se sumaron ingresos por más de 1.7 billones de pesos. Macri pidió poner el aire acondicionado a 24 grados. Antes del retiro con su gabinete, el presidente participó de la apertura del primer Congreso de Economía Verde. Volvió a insistir en la necesidad de colaborar con el ahorro energético ante la llegada del verano y pidió despertar conciencia y acción. Santa Fe aprobó la ley que permite el cannabis medicinal. Se convirtió en la segunda provincia del país en permitir el uso terapéutico del aceite de cannabis después de Chubut, aunque no permite el autocultivo.